Hola a todos, soy el padre Bernardo Ibarra del Instituto del Verbo Encarnado y hago este mensaje en preparación para el Domingo del Buen Pastor, que es un domingo del todo especial dentro del año litúrgico, porque recordamos en este día el deber que tiene todo cristiano de rezar por las vocaciones, por el aumento de las vocaciones. Por eso estamos haciendo esta novena en preparación para este hermosísimo día y queremos durante estos nueve días pensar y reflexionar sobre la importancia que tiene el rezar por las vocaciones y sobre todo el fomentar las vocaciones entre los jóvenes para que sean ellos prontos a responder a la llamada que nuestro Señor Jesucristo les hace, sobre todo para que sean dóciles y abran sus corazones al plan providente que Dios tiene para con ellos, para que sean generosos, para que le digan sí a Jesucristo y no sean cobardes. Y con este fin quería contarles mi poca experiencia que por gracia de Dios y por gracia de mis superiores he podido tener en dos países muy particulares de nuestras misiones del Instituto del Verbo Encarnado. En primer lugar la misión en las Islas Salomón y en segundo lugar la misión en Tanzania. En estas dos misiones yo he podido estar por un periodo de un mes ayudando a nuestros misioneros ahí y ha sido una experiencia del todo particular, una experiencia realmente lindísima y que me ha hecho mucho bien y que de algún modo las quiero compartir con ustedes ahora. En primer lugar la misión en las Islas Salomón. Las Islas Salomón es un archipiélago, un país que se encuentra en el Pacífico. Tiene un paisaje bellísimo, cientos de islas, playas hermosísimas, peces de todos los colores y tipos y allí en esas islas se encuentran esparcidos muchos pueblos, muchos pueblos, muchas aldeas y mucha gente que necesita de sacerdotes. Gente que conoce a Cristo pero que no puede recibir muchas veces los sacramentos por falta de sacerdotes. Otras veces gente que no conoce a Jesucristo. Por eso nosotros como misioneros vamos a esos lugares y queremos entre medio de esas hermosísimas islas dar a conocer la doctrina de Jesucristo y llevar la salvación a los hombres, llevar la iglesia, llevar los sacramentos, llevar la redención que es el fin de la misión. Somos dispensadores de los misterios de Dios. Por eso nosotros vamos a esos lugares como las Islas Salomón y allí entre medio de esas islas uno ve sobre todo la necesidad que hay de sacerdotes. La gente no tiene sacerdotes, la gente no puede ir a su misa dominical, la gente no puede ser bautizada, no puede confesarse porque no hay sacerdotes. Y uno realmente se le quiebra el alma de algún modo al ver esa necesidad y al ver que uno por ahí es tan solo un misionero que no puede cubrir todas las necesidades, no puede ir a todas esas islas a visitar a la gente, a llevarle a Jesucristo. Por eso uno estando en esos lugares, y yo así lo pensaba, que tenemos que ser conscientes de que si no hay sacerdotes en esos lugares es porque muchas veces se le dice no a Jesucristo. Se le dice no, se rechaza la vocación y hay menos misioneros. Y la gente se queda sin sacramentos. En Tanzania tuve una experiencia del todo similar pero también particular. En Tanzania nuestro instituto tiene una hermosísima parroquia, demasiado extensa podríamos decir, muy extensa. Y tiene allí muchísimas capillas que atender y mucha gente que cuidar y a las cuales hay que darle los sacramentos. Es realmente conmovedor ver cómo la gente recibe al misionero cuando llega a las aldeas y le canta un hermosísimo canto con el cual le dice el fruto de la iglesia. Y le da un canto de bienvenida cantando el fruto de la iglesia ha llegado, el fruto de la iglesia que es el misionero. Y el misionero en ese momento realmente siente que lo están esperando, lo están esperando de hace muchos años. Y cuando llega al misionero se da cuenta que con él viene la iglesia y Jesucristo. Vienen los sacramentos, viene la salvación para esa gente. Pero muchas veces el misionero no da abasto y no puede llegar a todas esas aldeas. No puede atender a tanta gente porque muchas veces está solo. No tiene compañeros, no tiene otros sacerdotes. Hay escasez de sacerdotes. Y muchas veces esta escasez viene porque los que son llamados rechazan la vocación. Por eso mi mensaje en esta novena al buen pastor es que seamos generosos y seamos prontos a responder con un sí firme, convincente de que queremos ser misioneros, ser sacerdotes. Dios llama, Dios llama. Dios da la gracia también. Da la gracia para responder con generosidad y da la gracia luego de la perseverancia. Por eso debemos responder que sí, sin titubear, sin tener miedo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Como dice San Pablo. Por eso todo aquel que es llamado tiene en sí una gran responsabilidad, una misión que cumplir. Y si él no la cumple, muchas veces no la cumple nadie más. Porque Dios prepara al misionero desde el seno de su madre y le da los dones y las capacidades necesarias. Y le da una vocación precisa, una vocación concreta, una vocación que le va a dar la felicidad a esa persona y a muchas otras. Por eso nosotros tenemos que ser responsables de frente a Dios. Responsables con el llamado que él nos da y responderle que sí. Por eso en esta novena al buen pastor mi mensaje es, y habiendo experimentado estas misiones hermosísimas, mi mensaje es no le rechacéis a Dios nada. No antepongáis a Dios nada, como dice San Benito en su regla. Nosotros tenemos que entonces hacerlo de ese modo. Tenemos que ser generosísimos con nuestro Señor y decirle que sí. Dios los bendiga.